Es buena idea renunciar a Premiere y cambiarme a DaVinci en este 2024 Pero si ya anunciaron las nuevas actualizaciones con AI en Premiere para este 2024 ¿Crees que es buena idea cambiarte a DaVinci? Ok, ok, ya sé, ya sé que vienen las nuevas actualizaciones Pero siempre quisimos aprender DaVinci Creo que es una muy buena idea hacer el cambio Pero la inteligencia artificial viene con más fuerza Y sobre todo vas a poder agregar elementos y hacer mil cosas Ok, ok, sí, sí Déjame te explico Hey, hey, ¿cómo están? Premiere anunció hace ya unas semanas, creo que un mes más o menos Que viene con las nuevas actualizaciones de la inteligencia artificial en el programa Esto hará que facilitemos muchísimo nuestras actividades Sobre todo cuando queremos eliminar objetos O una limpieza de alguna toma O agregar elementos como lo vemos en su publicidad Se ve bastante interesante y se ve como muy real la verdad De lo que está pasando al estar utilizando esta nueva inteligencia artificial Sobre todo, ¿saben qué es lo que más me hace ruido? Que es uno de los puntos de la actualización que más más me llama la atención Es el poder alargar ciertos clips y que no estemos ahí haciendo pegotes o Frankenstein Literal, que ya no tengamos material y pues ahí tenemos que terminar el video o el clip Esta parte de la inteligencia artificial y de la actualización creo que está bastante interesante Y va a ser una muy muy buena técnica para varios Y que podamos generar un contenido bastante pues interesante Por esos pequeños segundos que queremos agregar en el video que no lo estuvimos pensando Sin embargo, como muchos ya saben y han visto mis historias en Instagram Me decidí por fin el aprender el programa de Da Vinci Llevo varios años en la cabeza diciéndome Tienes que aprender Da Vinci, tienes que aprender Da Vinci Y no lo hacía Llámenlo de jadez, lo que sea No lo hacía Realmente me sentía muy cómodo con Premiere Sin embargo, no sé si te ha pasado, coméntame Pero en este punto en el que ves tu color Corriges color Editas todo lo que es en Lumetri Lo que puedes hacer en Premiere Y aún así no estás satisfecho con el resultado final Y por más que le metes capas y trabajas e intentas Y no, no me daba esa textura que yo quería O que yo estaba buscando Varios de mis amigos que andan en el mundo de la edición Me habían dicho prueba Da Vinci, prueba Da Vinci Y yo creo que por flojera o dejadez de aprender un nuevo programa Lo había dejado Pero me cansé Me cansé totalmente de Lumetri De la parte de Premiere Y dije, me voy a pasar a Da Vinci Tengo que aprender este programa Al momento de empezar a hacer la colorimetría en los clips de video ¡Pum! Mi cerebro hizo Estalló y se volvió una locura Que me puse a hacer mil prácticas A estudiar, a ver videos A practicar, a aprender todo lo que pueda Para Da Vinci Aún no me siento con las habilidades al 100% en Da Vinci Sin embargo, no me quejo La verdad es que estoy teniendo unos muy buenos resultados De hecho, ahí ya pude crear mis nuevos Lutz de color Como el de Naturaleza y el de Cholula Que si no los has visto Aquí te dejo el link de la página para que los cheques Ese momento de empezar a trabajar y a trabajar Y aprender el software Me volvió a dar mucha energía y vida Sin embargo, quise y dije Ya, a la shit Voy a eliminar completamente Premiere Ya, ¿para qué lo tengo? Me está ocupando espacio en mi computadora Pero luego me empecé a preguntar En el hecho de las nuevas actualizaciones El AI Todo este tipo de cosas Que si Blackmagic ve este video Por favor, apúrense para agregar AI en Da Vinci Porque muchos, muchos que estamos haciendo este nuevo salto A su plataforma y a su software Lo vamos a desear Lo cual me llevaría a pensar en el hecho de Creo que no es tan buena opción Eliminar por completo el software de Premiere Creo que sí es una buena herramienta En cierta forma Y que creo que voy a tener que pensar En la estrategia de cómo agilizar Mi proceso de trabajo Para poder corregir el color En Da Vinci Y agregarle ciertos O eliminar elementos En Premiere Con la nueva actualización Que esto indudablemente Me va a generar A que yo esté haciendo Más tiempo En el área de la postproducción Me va a llevar un poco más de tiempo Y le agregaría Estaba pensando en el que a lo mejor Podría editar completamente el video Todo hasta el color Y lo exporto Y mandarlo a Premiere Para agregarle Todos estos nuevos elementos O eliminar elementos Que en cierta forma Ande buscando Creo que La actualización de Premiere Aunque es buena Hay muchas de las opciones Que tiene Da Vinci Que no las vas a tener Ni con la nueva actualización El estabilizador de Da Vinci Con el estabilizador de Premiere Es indudablemente Una diferencia brutal Es abismal La diferencia de calidad En ese estabilizador Es muy buena La de Da Vinci Da Vinci Te aplaudo Porque de verdad Está increíble Sin duda alguna Es una de las herramientas Que más utilizo Como estamos a veces En movimiento Y cuando no grabo Ni con la GoPro Ni con el iPhone Que tienen una muy buena estabilización Que grabo con la cámara Y pues no estoy cargando Como lo he dicho En varios de mis videos No estoy cargando Todo el tiempo El estabilizador Lo que hace Que esté a mano alzada Y eso hace a veces Un brinco Bastante no agradable En mis videos Pero con el de Premiere Siempre tenía a veces Estas ondulaciones Que no sé si les ha pasado Que se ve Horrible en esas ondulaciones Y el mandarlo a After Effects Pues a veces Era mucho proceso Y me daba flojera Entonces a veces Lo tenía que dejar así O lo eliminaba Por completo Y en el de Da Vinci O sorpresa Es brutal Es muy bueno El estabilizar Esto hace Que me empiece a apasionar Más por utilizar Da Vinci Si vienes ya De editar Tus videos Con Premiere O con Final Cut Indiscutiblemente Da Vinci Te va a ser muy fácil La plataforma O su forma De trabajar Su timeline Es muy sencillo Y realmente Es nada Fuera de lo común De lo que has estado Utilizando Si a veces Cuesta un poquillo De trabajo El aprenderte Los comandos Y todo eso Pero bueno Los puedes corregir Los puedes cambiar Para que tengas Exactamente Los mismos comandos Que utilizabas tú En Premiere O en Final Cut Paréntesis Recuerda suscribirte En la página De RossProducciones.com A la comunidad Ross Para que puedas Tener un 10% De descuento En el curso De creadores de contenido Realmente Te va a dar Una conexión Conmigo Para estar En comunicación Constante Resolver tus dudas Preguntas Todo lo que quieras Acerca de Crear contenido No te quito más El interés De este video Solo Métete a la página De RossProducciones E inscríbete al curso Y ahí nos vemos Al final de cuentas Si estoy haciendo En este 2024 La migración A lo que es El software De Da Vinci Si estoy cambiando Estoy tratando De entenderle Comprender Y poder generar Nuevas técnicas Nuevas habilidades Y nuevas texturas En el color Que realmente Si me preguntas Es un software Bastante robusto Sobre todo En el área De color Que no hay No hay Ni Final Cut Ni Premiere Lo tienen No digo Que el Lumetri De color De Premiere Sea malo Realmente es bueno También Y puedes irle Haciendo varias texturas Y que si lo editas Ahí No va a pasar nada Pero si quieres Darle un salto Y un poco más Profesionalismo A tu calidad En el color Y textura Del video Totalmente Recomendaría Que te cambies A Da Vinci O por lo menos Que hagamos Esta idea Que te planteo Que yo creo Que es la que voy A seguir Realmente Tengo ni la menor duda De que voy a hacer La edición En Da Vinci Y luego En Premiere Agregarle O quitarle elementos La verdad es que Eso creo que va a ser Mi opción La que voy a optar Aunque me tome Unos pequeños minutos Más A ayudarme En la calidad Del video Que también Te voy a decir Tengo mis dudas Que tanto Lo voy a usar Creo que Voy a estar Haciendo la prueba En los próximos videos Poco a poco Y veré Si realmente Utilice yo Las nuevas Actualizaciones O no Esto Se los iré contando Más a detalle Tanto en mi Instagram Y en mi TikTok O obviamente Aquí en YouTube Pero bueno Espero que te haya gustado Este fue el capítulo De hoy Coméntame Que es Lo que piensas Y opinas De esta nueva Actualización De Premiere Y si tú ya usas Da Vinci ¿Cuál es tu postura Sobre este punto De Premiere y Da Vinci? Yo soy Chuck Ross Suscríbete a mi canal Dale like Y click a la campanita Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!